El Carnaval Pues eso es un motivo, es una fiesta, si lo vemos del punto pagano es pagano. Ay si no sabría decirle porque la mera verdad, bueno en ese aspecto ni yo conozco. Pues la verdad es una tradición de hace años, es lo único que sé, la verdad no sé, hasta ahí. La verdad no. Tengo entendido en parte, no sé si sea verdad, que viene desde prácticas antiguas de lo que es el viejo testamento. Porque es una fiesta pagana ¿no? No, no, ni idea. Sé que es una festividad que precede la Semana Santa, festividad de la carne, pero hasta ahí. No, la verdad no, desconozco. Por tradición, yo creo que es por tradición, cada uno de los estados tiene como tradición celebrar el Carnaval antes de que esté en la Semana Santa. No, pues sí, bien, pero pues igual nomás voy por ir. Pues en realidad no sé porque se celebra nada más así como en mi pueblo, pero como yo no soy aquí. Pues son festividades que se hace cada año para que la gente se divierta y la pase bien con su familia. Amigos y amigas, por si no lo sabían, el Carnaval tiene origen de fiesta pagana, que se celebraba principalmente en Egipto, Roma y Grecia. Con el paso del tiempo, la Iglesia Cristiana tomó el control de estas fiestas y las colocó antes de la cuaresma. Todo esto para desarrollar el sentimiento de arrepentimiento para estas fiestas. Y recuerden, no te calles en las calles con tu amigo Jerry Vergés. Continuamos con nuestra programación.